En la telenovela tu vida es mi vida en avances, Isabel y Lorenzo se sienten supuestamente en paz luego de confesar todos sus secretos, pero las consecuencias hasta ahora comienzan cuando Emiliano ya había enfrentado a Lorenzo y ahora Pepe enfrenta a Lorenzo también y tendrán el mayor rechazo de parte de su familia, mientras que Rolando ya tiene todo listo para que Paula al fallecer no le deje nada a nadie que ella estime, sino que justo antes de partir él es capaz de confesarle lo que él se llevó. Finalmente Paula de nuevo siente el peso de su enfermedad y ella ve que no le va a alcanzar el tiempo siendo el momento para confesarle todo a Pepe y se supone que sería una buena idea y con eso se van en un viaje en bote para confesarle todo y yo temo la reacción de Pepe que sea totalmente contraria a lo que Paula está esperando. Déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.